Damos paso ahora a nuestra entrevista con Blanca Nájera. Ella es psicóloga clínica con quien vamos a analizar el reclutamiento de menores de edad en grupos delictivos. Estimada Blanca, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros tenerla aquí en Unnoticias, Blanca. Hay datos perturbadores, hay datos que preocupan de manera alarmante realmente a los ecuatorianos. Existen 354.000 menores de edad en amendicidad, de los cuales casi 12.000 están en programas de protección y menos del 4% de los niños recibe ayuda directa para evitar que se unan a bandas delictivas, según varios datos oficiales, Blanca. ¿Cómo llegamos a esto? Y lo más importante, ¿cómo salimos? Le escuchamos. Bueno, en primera instancia creo que es importante también tomar en consideración el hecho de que este año hay cerca de 64.000 estudiantes que no han podido ingresar o tener acceso al derecho de la educación. Y habría que considerar el contexto social en el que esto se da, o sea, las coordenadas sociales en las que esto se da. Ya han habido noticias, ya es de conocimiento que han habido situaciones de extorsión, de amenazas dentro de los sistemas educativos. A estudiantes, a docentes, ya hay instancias que dan cuenta de que los adolescentes están siendo captados por las lógicas del narcotráfico tanto dentro de centros de adolescentes infractores, donde se replica la lógica de las bandas, tanto como en las cárceles, como dentro de los colegios y escuelas. Entonces sí es importante considerar dentro del desarrollo de un niño que se deviene adolescente, hay muchas situaciones que se van dando que lo vuelven de alguna manera un poco vulnerable o frágil a ser captado. Entre esas tenemos en consideración el hecho de que se va construyendo desde la adolescencia una nueva manera de ser. Digamos que el niño a lo que va creciendo, esta forma en la que se construye como niño, tiene que quedar detrás y empiezan a haber construcciones del adolescente. Para que un adolescente se construya, toma referencias de lo cultural, de lo social. Entonces, ¿qué referencias son las que tienen acceso estos adolescentes? Y sobre todo estos adolescentes que viven dentro de estos espacios donde no tienen acceso a derechos básicos como vendría a ser la educación, la salud, una vida digna, una vida sin violencia. Entonces sí hay que poner el ojo en estas situaciones que están pasando y plantearse preguntas sobre qué es lo que les queda a estos adolescentes, qué se les ofrece. Si bien la primera instancia de construcción es la familia, luego viene lo social. Ahora, insisto, Blanca, el tema de no solamente son cifras, son menores de edad ecuatorianos que lamentablemente ya han sido reclutados por grupos delictivos. Incluso según perfiladores criminales, estas bandas están reclutando a niños a partir de los 10 años. Algo absolutamente inaudito, ¿no? Yo diría, pues, incluso apocalíptico, Blanca, porque cumplirían con objetivos para los delincuentes. Por un lado, que si aprenden a disparar, cumplen con la misión de los criminales. Por otro, es que si en el trayecto lo atrapan, ahí están los vacíos, ¿no? Los vacíos y los pendientes legales en nuestro país no irían a la cárcel. Pero no solamente ser reactivos, sino también proactivos. ¿Vamos por ese camino, Blanca? Yo creo que falta mucho. Falta mucho para poder tener conciencia de las ofertas que se le brindan a los niños, niñas y adolescentes justamente para evitar que sean captados por estas lógicas. que, mirándolo desde cierta perspectiva, las lógicas de las bandas y del narco replican las lógicas del mercado, ¿no? Les ofrecen una estabilidad económica, les brindan las necesidades básicas, ¿no? Si tienen a sus familiares enfermos, proveen económicamente para ellos. Entonces, sí hay que pensar sobre cuáles son las falencias y dificultades que están atravesando estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? En algún momento, en un espacio, tuve la oportunidad de hablar con alguien que tiene un trabajo cercano, con niños, niñas y adolescentes sicarios. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que esta persona ubicaba que se referían a los líderes de bandas como papá. Entonces, le decían, papá, me falta tal cosa, papá. Entonces, se replica cierta lógica de autoridad, cierto modelo en el cual se les ubica a estas personas o a estos líderes, no solamente un lugar desde la autoridad y la banda, sino también desde lo más propio que vendría a ser como una forma de nombrar en la familia. Mira que Lorena Chávez, ella es directora del Mecanismo de Promoción y Protección de los Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, hablaba de que cada vez más la sociedad demuestra que vemos a los niños como objetos y que no son sujetos de derecho en nuestro país. Y que también las instituciones, y hablaba de todas las instituciones, Blanca, que somos reactivas frente a la violencia, pero ¿qué hacemos para prevenirla? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos para prevenirla? ¿Ya es demasiado tarde? ¿Es irreversible? ¿Cómo salimos de esta situación? Bueno, creo que en primera hay que tener como a grandes rasgos la idea de lo que está sucediendo a nivel social, a nivel económico. Hay un texto muy interesante de unas autoras argentinas que se llama Chicos en Banda, y ellas empiezan a trabajar con chicos que viven en las afueras de la ciudad y ellas aportan un concepto que es la expulsión social, indicando que ya no se trata de una exclusión, que una exclusión social implica que esta persona tarde o temprano podrá tener acceso a sus derechos, ¿no? Llámese educación, salud, vida digna, etc. Pero cuando ella habla de expulsión social, habla de personas que están invisibilizadas, que no tienen palabra, personas que de alguna forma quedan por fuera de la lógica social. Y una de las características que ellas ubican y que da cuenta de esta situación es que se pasa de la lógica del ciudadano a la lógica del consumidor. Entonces, las personas que no están en capacidad de ser consumidores quedan por fuera de estas nuevas lógicas de mercado. La apuesta sería a brindar espacios de construcción personal, social, dentro de estos espacios que están siendo captados por las bandas. O sea, hay una frase muy simpática de Freud que dice que todo lo que trabaja en favor de la cultura trabaja en contra de la guerra. Y en algún momento tuve la oportunidad de toparme con un estudio de Brasil donde se invirtió mucho en temas de cultura, en temas de actividades, de música, de teatro, de cuentos, de literatura. Y a medida de 10 años fue bajando el índice de violencia, porque a los jóvenes se les ofrece otros espacios donde construirse. Entonces, la pregunta es ¿qué espacios tienen ahora? Pero precisamente, y mira Blanca, recordando y sobre todo también analizando lo que dice Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, Mies, decía algo muy alarmante y a la vez real en nuestro país. reconocía que hay una distancia enorme en la capacidad operativa, financiera, estructural, incluso institucional que tienen alrededor de la política social. Entonces, si desde el mismo gobierno, si desde el mismo Estado no encuentran un norte, ¿cómo vamos a poder encontrarlo al resto de la ciudadanía? ¿Por dónde empezar entonces, Blanca? Bueno, yo creo que hay una fuerza que se da en las comunidades. He tenido la oportunidad de trabajar en espacios donde he conocido a líderes, lideresas comunitarios que llevan a cabo trabajos con niños, con niñas, con mujeres violentadas, con adolescentes. Entonces, apostar también a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, ya que ellos pueden y tienen la posibilidad de plantear espacios de trabajo, espacios de construcción, proyectos que apunten sobre toda esta población que está en gran vulnerabilidad. No solamente por el tema del número de estudiantes que quedaron sin acceso a la educación, sino también por las condiciones de pobreza, por el índice de desnutrición que tiene nuestro país. O sea, hay algunas situaciones que van de la mano y que se complementan como para dar cuenta de este gran escenario que ha permitido que ellos sean captados por el tema de las bandas. Entonces, sí es importante considerar que no solamente del Estado se debe esperar, al Estado se le debe exigir, sí, pero también dentro de las comunidades, también dentro de las organizaciones, se pueden plantear espacios de investigación, de trabajo, que permitan también a la sociedad reflexionar sobre lo que se está llevando a cabo. No es simplemente como, no, se trata de que hay que endurecer las leyes y ya, porque hay un problema que se está olvidando en eso. Ahora, ¿en qué nivel entonces, de acuerdo a su análisis blanca, nos encontramos nosotros en nuestro país, con esto? ¿Si realmente hay políticas públicas y privadas que estén trabajando y luego sobre todo que haya resultados latentes y que se mantengan en el tiempo? Bueno, creo que lastimosamente hay pocas iniciativas aisladas. Creo que el efecto sería muy distinto si hubiera un bloque conjunto de iniciativas que se lleven a cabo de manera interinstitucional. Creo que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, no pienso que todo esté perdido. Creo que todavía estamos a tiempo de brindarles a los niños, niñas y adolescentes otras ofertas desde donde puedan construirse, otros lugares desde donde puedan ser, porque también hay que pensar que el estar dentro de una banda les da un nombre, les da un lugar, les da una pertenencia y pensar que tal vez hayan otros lugares desde donde ellos puedan construirse, pertenecer, pero para eso necesitamos poner los ojos sobre lo que está pasando, plantearnos preguntas, hacer investigación sobre lo que está sucediendo en estas instancias y poder posibilitar otros espacios. Entonces, creo que sí es posible, pero creo que sí se necesita un trabajo en conjunto y creo que sí es menester del Estado que pueda guiar y orientar sobre qué medidas se pueden tomar aún con el poco presupuesto que tenemos. Usted mencionaba algo muy importante también, que muchos de estos menores de edad los mencionan a estos captadores de menores en grupos delictivos como papá, pero muchos de estos niños también están seducidos por esa figura de autoridad precisamente, que no tienen y quieren alguien que los guíe, pero se han conseguido pues lamentablemente delincuentes para que lo hagan. En este sentido, ¿cuáles y cómo deben ser los tratamientos a los familiares también, Blanca? Esto es importante, ¿no? Hacer ese tratamiento, ese seguimiento al padre, a la madre de familia, al núcleo familiar. Y le digo esto porque algunos reclutados, sí, son a la fuerza, algunos niños reclutados son a la fuerza, pero otros han nacido ya dentro de este ambiente de las organizaciones. ¿Cómo manejar aquello? Bueno, yo creo que en primera instancia habría que dar cuenta de cuáles son las situaciones familiares de las que vienen. En algún momento creo que conversamos también sobre eso. ¿Quién escucha a los niños, niñas y adolescentes? Si estamos en un momento crítico, económico, social, donde básicamente la mayoría de las veces el padre y la madre tienen que salir a trabajar en lo que fuere, entonces quedan solos y se van criando y se van construyendo solos en la calle, en el barrio, y el barrio ya no tiene, por así decir, los estandartes que tenía antes, ¿no? Donde uno se podía conocer con sus vecinos, jugaba pelota, tenía por ahí ciertas personas con las que podía irse construyendo como pares. No, ahora vemos las noticias, dentro de las canchas de fútbol mueren siete niños, son heridos, entonces, ¿qué espacios son los que tienen para construirse cuando este lugar que debería ser el que sostiene esa construcción que es la familia no está o no puede sostenerlo? Entonces, sí se necesitan intervenciones psicosociales, sí se necesita trabajo con los padres, con las madres, sobre los roles que ellos deben tener, el rol del cuidado, el rol de la autoridad, la transmisión que se da de la ley, pero también hay que entender que esto no es por fuera de la sociedad en la que estamos, yo me atrevería a decir que esto también da cuenta de un síntoma social, o sea, ¿por qué hay una proliferación de niños que están siendo captados por bandas? Bueno, es un síntoma que da cuenta de que algo no está vía en nuestra sociedad, porque estos niños, niñas y adolescentes eligen estos lugares que están tan aliados a la muerte, bueno, hay que ver qué concepciones tienen también de la vida, entonces, hay algunas cosas que hay que ir como cuestionando, indagando, donde sí hay que hacer un proceso de psicoeducación con los padres, pero también hay que dar cuenta de cierta realidad social y ciertas coordenadas de las que esto es un producto. Mucho por hacer, y lamentablemente no se ve que caminemos a pasos fuertes, a pasos agigantados, ¿no? en este sentido, Blanca, el rol, usted decía, por supuesto, también el de la familia, que sea una familia fuerte, pero también el rol de la academia, el rol del sistema educativo, incluso el rol, cabe mencionarlo, el rol de la iglesia, cuál debe ser y cómo va caminando en este sentido también, Blanca. Bueno, sabemos que dentro del desarrollo también hay una parte espiritual en las personas, ¿no? Creo que en algún momento hablamos del tema de valores y es interesante porque más allá del tema de valores asociado a la iglesia está el tema de valores donde antes una persona quería estudiar para poder ser, hacer y para poder producir mejores condiciones para el contexto, para lo cultural, pero ahora el tema del estudio, el tema de la profesión se vuelve simplemente un proceso más, o sea, un proceso mercantilizado más donde el cartón tiene un valor, tiene un título y entonces lo que importa ahora es tener. Si decíamos que antes las personas estudiaban para hacer, hacer y por consecuencia tener, diríamos que en esta sociedad están revertidos estos valores, lo importante ahora es tener para poder ser y hacer, entonces ese tener viene del lado del capitalismo. Definitivamente, son varias aristas las que se van abriendo en este abanico de una situación en la que la prevención, la rehabilitación, la reinserción está todavía como tema pendiente en nuestro país blanca. Muchísimas gracias y seguramente la tendremos en próximas ocasiones para seguir analizando este tema. Un gusto, hasta luego, buen día. Hemos estado con Blanca Nájera, psicóloga clínica, hablando y analizando sobre el reclutamiento de menores de edad en grupos delictivos en Ecuador.